La altura de San Gaitai debe ser bueno. He pedido un filete de truchas y miren lo que me han alcanzado. Estamos en el Valle Sagrado de Costa. Yo no tengo mucha hambre y me han traído un animalón. Es una trucha del río sagrado de los Incas. Ya estamos paseando, visitando. Bonito restaurante típico. Ya está. Trucha. La plaza de Urubamba. La plazita de Urubamba. ¿Este auto va a Urubamba? A Cusco. A Cusco. A ver, pregúntale cuán. ¿Es seguro? No, no, no. Tienes que bajar por abajo. ¿Y este no toma? Urubamba y que no arrisca. Urubamba, María Sánchez. Ahora vamos a ir. Unas palabritas para tu prima. Unas palabritas. ¿Para Albertina? Sí. Saludos para el vecino.